Alfredo César, presidente del Partido Conservador, expresa que las próximas elecciones podrían ser catalogadas de ilegítimas este mes durante una sesión de la OEA, luego de declaraciones brindadas por Anthony Blinken durante su visita a Costa Rica. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio, nuevamente con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Maribel. Nuevamente, efectivamente, la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a el país vecino de Costa Rica ha generado diversas reacciones y evidentemente varios análisis. Según expresaba el presidente del Partido Conservador, las declaraciones brindadas por este funcionario de gobierno de los Estados Unidos dan muchas lecciones y muchas conclusiones. Escuchemos parte de sus consideraciones. El Estado norteamericano Blinken y el canciller de Nicaragua, Moncada, es el contacto de más alto nivel que se ha dado entre los dos gobiernos desde que entró hace cuatro meses la administración Biden. Y además hubo una reunión bilateral. Con eso lo que quiero hacer énfasis es que cualquier mensaje es el momento de llevarlo. Sin embargo, está claro en una posterior entrevista que da el secretario de Estado después de esa reunión a uno de los diarios más importantes de Costa Rica, que el secretario dice tres cosas. Primero, que Nicaragua ha violentado lo que la OEA le indicó en octubre. Segundo, que en lugar de avanzar hacia elecciones libres y justas va retrocediendo y haciéndolas cada vez más remotas que existan. Y tercero, el concepto que lo dijo en su discurso en la reunión con todos los cancilleres, que las sanciones son para modificar el comportamiento de un gobierno. Y es cuando cambia el comportamiento que las sanciones pueden quitarse y no lo contrario. O sea, te quito sanciones antes de haber cambiado el comportamiento. Eso define, en mi opinión, muy claro dónde está la política del gobierno norteamericano actual, que no lo habíamos visto así de claro. Además, con la persona que maneja la política exterior y que está únicamente de número dos con respecto al presidente. En segundo término, el secretario general de la OEA está en Costa Rica esta mañana, Luis Almagro. Y va a seguir el camino de lo que significa una nueva reunión del Consejo Permanente en unos días, par de semanas, este mes, y la aprobación de una resolución. El contenido de la resolución ya lo están trabajando. Y entonces, lo que quede finalmente en el contenido de esa resolución de la OEA y los números de votos que han variado, moviéndose en contra de Nicaragua, del gobierno de Nicaragua, es lo que verá, se verá la fortaleza o no de esa resolución de la OEA. Y luego seguirá la Unión Europea. Es decir, que junio va a ser la respuesta de la comunidad internacional a lo que hizo en mayo el régimen, que es dejar las elecciones en cuidados intensivos al borde de la muerte. Así están. Y dicho por todo el mundo, ¿verdad? Todos los gobiernos, los países democráticos, incluyendo la Oficina de Naciones Unidas. ¿Los Estados Unidos podrían aplicar más sanciones luego de ver estas últimas decisiones que está tomando el gobierno a través de la Fiscalía al inhibir y dar casa por cárcel a una de las mayores contrincantes del presidente Ortega, luego de cancelar dos personerías jurídicas a dos partidos declarados opositores? Bueno, eso será decisión del gobierno norteamericano. Pero a mí me queda claro... ¿La conclusión de Blinken? Pero a mí me queda más claro de que este gobierno norteamericano actual, a diferencia del anterior, cree más en soluciones multilaterales que en acciones bilaterales. Me parece que cualquier acción que ellos van a tomar va a ser en conjunto con la resolución de la OEA que ya describí. No creo que lo hagan por sí solos. Si la OEA efectivamente llama a que tenga que haber los gobiernos miembros, ejecuten acciones de presión adicionales, entonces sí veremos, creo yo, nuevas acciones del gobierno norteamericano. Habrá que ver si en este mes de junio se cumplen con los pronósticos que ha hecho el presidente del Partido Conservador, Alfredo César, sobre si la Organización de Estados Americanos, luego de una reunión, emita una nueva resolución en la que probablemente esté condenando las últimas acciones por parte del Ministerio Público, Fiscalía y los juzgados de Managua al inhibir a Cristiana Chamorro, una de las candidatas o precandidatas presidenciales que se veía o se vislumbraba como la más fuerte en la contienda por ser la candidata o el candidato de la oposición. Recordemos que el Partido Conservador perdió la personería jurídica luego que el Consejo Supremo Electoral emitiera una resolución y que en estos momentos se encuentra en un proceso de revisión solicitado por ellos mismos para poder recuperar dicha personería jurídica. Dependiendo de esto, decía Alfredo César, y dependiendo también de una consulta a las bases del Partido Conservador, estos podrían también participar de las elecciones en una alianza, de hecho, y no una alianza formal, puesto que este plazo ya se ha vencido. Los detalles de esta y otras informaciones en nuestra edición estelar, yo regreso la señal con Richlimont.